Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Todos juntos celebrando para compartir Muchas sorpresas habrán aquí para ti y para mí La Navidad está aquí y Santa aún no llegó Todos esperamos cantando su canción Santa, por favor, nos portaremos bien Ahí lo escuchamos, Santa ya llegó Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Todos juntos celebrando para compartir Muchas sorpresas habrán aquí para ti y para mí ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegué! ¡Miren qué traigo aquí! ¡Sé que se portaron bien! ¡Ayúdenme a ver! ¡Sorpresas tengo aquí! ¡Estoy tratando de compartir! ¡Vamos en trineo a andar y cantar esta canción! ¡Ja, ja, ja! Navidad, Navidad, dulce Navidad Santa Claus ya está aquí en su trineo ven ¡Ja, ja, ja, ja! Los renos van volando sin parar Muchas sorpresas repartirán para ti y para mí Sorpresas y regalos por la chimenea viral Los dejaré aquí porque es Navidad ¡Qué lindo es repartir y regalos recibir! ¡Qué pasé! ¡Qué genial! ¡Genial! 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 ¡Navidad! Navidad, Navidad, dulce Navidad Santa Claus ya está aquí en su trineo ven Toda la noche los renos van volando sin parar Muchas sorpresas repartirán para ti y para mí ¡Niños a despertar! Llegó la Navidad Vaya Navidad Muchas sorpresas hay ¡Un barquito para mí! ¡Otro juguete por aquí! ¡Muchas gracias Santa Claus! ¡Muñeca para mí! Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Todos juntos celebrando para compartir Muchas sorpresas habrán aquí para ti y para mí ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de todos! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! Truco o trato Truco o trato Truco o trato ¡Feliz Halloween! ¡Muñeca! Me gusta Halloween Me gusta Halloween Me gusta Halloween ¡Heliz Halloween! ¡Hay un punto feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! Me gusta Halloween, me gusta Halloween ¡Hoy a Halloween! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! Me gusta Halloween, me gusta Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Aquí está Blanca Nieves! ¡Feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! Me gusta Halloween, me gusta Halloween Me gusta Halloween, feliz Halloween ¡Ay un barbino! ¡Feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! Me gusta Halloween, me gusta Halloween Me gusta Halloween, feliz Halloween ¡Ay un barbino! ¡Feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween! ¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween!